¡Suscríbete! 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 ¿El tiempo se encuentra aquí? ¡¿Puede?! ¡¿A que puede ser!? ¡¿K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K? No. ¿Tienes que subir? ¡Suscríbete y activa la campanita! Vale, perfecto ¿Quieres subir? ¡Coño, es que no se! ¡Que se va para el lado! ¡Estoy metiendo para arriba! ¡Buena! Pues nada, vamos para el lado A ver, ya como arriba hemos visto que casi no Pues vamos a ir aquí a ver si casi sí Así que vamos a ver, vámonos Vale, no Esto Vale, esto es Un cofre, esas serán rupias Ah no, mira, una pieza de corazón Llevas cuatro Mira A ver, aquí tienes que subir por huevos, tío ¿Quieres? No lo entiendo, estoy apretando para arriba No, no No quiere subir, no quiere subir Parece que a lo mejor ahí no se puede subir, supongo Porque es que no tiene otra explicación lógica Vale, vamos, vamos Piquipim Piquipim Piquipim, pim, 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 pim Piquipim A ver Ah, mejor de ahí Hay que engancharse ahí Y después allá arriba A ver, es otra opción Ahí estamos Ahí estamos Ah, ja, ja Vale, ya te he pillado Vale, 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 vale Ah, le he ido por el mismo lado Me cago en la Me ha muerto Vamos Dame un corazón o algo, ¿no? Me cago en la leche No me da nada Aquí no hay nada Y aquí tampoco Soso Que os es uno soso Vale Madre mía, que mal lo he pasado Digo yo, madre mía Que este tío es inmortal Pues nada Madre mía, por favor La rupia La quiero, vale Me ha dado un vértigo o algo Me quiero explorar todo Si es como me tratáis Me cago en la Vale, vale Vale, sé, sé que tengo que ir ahí Pero que no quiero ir ahí Coño Nada, ni un corazón No sé si aquí hay corazones o algo Pero me gustaría tener uno Oye, vale Antes lo he fijado Oye 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 Como me... Pero a ti Lo he hecho Conte De nada Quiero Para Hacia Do En Ven En 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 Sol Hoy No ¡Vamoooos! Mierda, se me ha caído una. A ver, ahí abajo hay algo. Si, eso parece. ¡Adiós! ¡Toma! ¡Tres corazones! ¡Eso es lo que yo quería, tío! ¡Eso es lo que yo quería! Vale, 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 vale. Vale, ya han tenido más corazones, así que nos vamos. Vale, aquí nos vamos para arriba. No supuestamente que por aquí ahora tiene que venir alguien. Bueno, a ver, ¿un bicho barraco de estos? Mira el dragón. ¡Dios, qué guapo! A lo mejor es este. ¡No! ¡Ah, vale! ¡Que aquí hay otro! ¡Vale! ¡Vale! Oye, ¿y por qué hay otro? ¡Ah, mira! ¡Ahí hay un para hacerte lobo y eso! ¡Nada, nada, nada! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es una vez! Vale, hay golpe de gracia, vale, ya decía yo, digo yo, uy, eso tampoco era tan difícil, vale, pero aquí no es, no, eh, quítate el, esto. Ah, mira, para abrir el cofre tienes que transformarte en Link, eso es curioso, no me acordaba, wow, una púrpura. Pero es que si, ese mirar, mirar donde se va, se va, tendré que bajar eso para poder irme hasta allá, claro, porque luego hay otro. Supongo, vamos a probar. En este capítulo quiero matar al dragón. Bueno, a ver, yo pienso que es el bus final. Yo solo quiero venir aquí, tío. Sí. Madre mía, esto está milimetrado, eh. Creo que es aquí. Sí. Dios, Dios, Dios. Supongo que llegará hasta donde pueda bajar. Vale, gracias. Ahora a ver aquí a dónde nos lleva, a ver esto a dónde nos lleva. Yo creo que va hasta el infinito y más allá. Jo, 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 jo. Vale. Creo que aquí había algo. No. Vale, a ver. Yo creo que ya estaremos cerca del jefe, ¿no? Porque el capítulo de aquí ya está la, ¿eh, Estelita? Yo pensé que en diez minutos esto me lo acababa ya, pero no. Ya han pasado quince. Madre mía, más bicharracos de estos, tío. ¿Qué pasa? 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 No, no, por aquí no, por aquí no es por donde he venido, ¿no? Por aquí no Ah, que podía haberme ido así sin más A ver aquí que hay Vale, veinte rupias Perfecto Muy buena Esto gira muy rápido Y si tiro, a ver, a ver, a ver No puedo A lo mejor si hago la de... a ver A lo mejor así no me pega Vale, a la putada Supongo que a lo mejor por ahí abajo Tiene que haber algo para que me pueda enganchar a algo, ¿no? No, no puedo engancharme a nada Oye, oye, que no me puedo ir Vale, y si... A ver, espérate, eh A ver, voy a probar una cosa No, no, no Vale, no, no, bueno No, 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 no No, no ¡Suscríbete al canal! Creo que a lo mejor es haciendo lo que estaba pensando Que es, a ver, me engancho aquí Y en alguna parte de aquí No Pues ahora vengo gente, voy a ver Cómo va, a ver cómo se hace Esto, vale, venga, hasta ahora Vale gente, ya he vuelto Y bueno, que se me ha Que se nos ha pasado por Por la cabeza Esto de aquí, vale, madre mía Si es que Esto me cago en la Que vale, que lo de ahí dentro Uy, no, como era No, 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 no Aquí, vale, formo en bestia No, vas a atar Vale, perfecto Ah, no se para donde era ¡No! Vale, y así es como no hay que subir Humano, menos mal que no va lagueado Porque si llegáis lagueados Flipo Vale, ahora venimos por aquí Vale Creo que será mejor Con el arco, ¿no? Yo creo que sí A ver Arco, arco Ahí está Tomar por cua Vamos a intentar matar Todos los pájaros Que veamos Uas, que tengo una Bondería de lobo Que delice Hostia He dicho loco Que estaba pensando En lobo, ¿vale? En la bestia Esta, ¿vale? Estaba pensando Vale, 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 vale Vamos, Evil Vale Vale, vamos a ir Eh, donde No Madre mía, por favor, Evil Vale, aquí que será Para coger ese cofre Si Supongo que si No, no te bajes Para abajo, Evil Digo, Link Link, no bajar Para abajo Vale, perfecto Supongo que también Podías ir con la cuerda Una rupia roja Veinte rupias Ah, no me cabe En la bolsa ¿Cuánto? El por tres, tío ¿En serio? Eh, vale Eh, uh Ahí hay un Espíritu Maligno De esos Estos chungos Seguro que este No me lo he cargado Ah, vale Vale, sí Vale, perfecto Buah, chaval Que miedo Da Ahí percibiendo Eh Y Vale, vamos a conseguir El alma del espectro No sé aquí lo que nos da A ver, a ver Una rupia púrpura, tío Una rupia Si aquí vas a darme Algo mejor Vale, o sea que Tengo que ir por el otro lado Muy buena, Evil Eh Vale, vámonos Tenemos que ir por el otro lado Para seguir por esta torre En vez de Ir Para abajo Vamos para arriba Vamos a salir Vale, pues Si lo llego a saber Salto desde el principio Para transformarme ahora en humano Y volver a hacer otra vez lo mismo Sé que este capítulo va a durar Muchísimo Porque el dragón No sé cuánto me va a durar No tengo ni idea No predijo No predijo Que no No sé lo que No soy un futurista Esto es que ve el futuro, ¿vale? Así que No sé si lo di No creo que lo divida en dos partes Pero bueno Vale, por Vale, yo creo que Ahí está Lo malo es que seguro Que voy a saltar en algún lado Vale, perfecto Vale, si es aquí Es aquí, es aquí, es aquí Es aquí segurísimo Aquí solo para conseguir 70 rupias, ¿vale? Para que lo sepáis que Aquí solo para conseguir 70 rupias Vale, de todas formas no ser humano Ya que no necesitamos más el lobo Muchísimas gracias, bestia Vale Ah, aquí Es que tengo miedo de caerme Vamos a ver aquí A ver aquí Lo que hay Vale, si pensaba que no se podía Ya, perfecto Aquí ya está la gran llave Vale, ahora tenemos que descubrir Donde está la mazmorra Oye Ah, mira También se puede hacer así ¿Y si me suelto? Vale, me tira afuera, ¿no? Muy buena, Evil Y si Vamos a ver, Evil Pienso un poco Esto siempre te ha enseñado A hacer cosas muy buenas Como por ejemplo Eh, aquí No me salía Y paro todas Amigo Vale, 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 vale Aquí he parado todas Te lo puedes quitar Vale Vale, pues ahora ya podemos ir Baja Ir para abajo ¿Vale? A ver, espérate Que esto Vale, ahora ya podemos bajar Por aquí Ya decía yo Pero aquí se tiene que bajar De alguna manera Se tiene que poder bajar No, suéltate Buah, es que guarrazo Tan metido, eh Y ahora supongo que Será ir por aquí recto Supongo que será Ir por aquí recto Y todos felices Y todos contentos Oye, oye, oye A lo mejor hay que hacerlo desde aquí Pues eso está esto A solo falta Que el aire haga Que el aire sople Si, escribe Oye, somebody Pero no Oye Que el aire No olvides que estoy en tu ruedera, no olvides dejar que el rey se ve la cajilla dew, ¿lo hay que volver? Entonces, por favor, no olvides que ahora quiera volver a traerla. Quiero que el rey dew se quente en el micro, la tira el puente en el micro, los distintos tonelos. Los 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 pordos de la tira, el río real, la tira el puente en el micro. Ya que lo largo del momento era que el rey se quedó así, como que lo llevaba a traerla. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!